Venga vamos, salir de esa maldita casa Os estoy observando Gente, hace unos días me empecé a dar cuenta de una cosa extraña Que está pasando en esta aldea Los habitantes de esta aldea sobre las 7 o las 8 de la tarde Se van a un sitio sin avisarme De repente como que se van adentro del bosque Y se pierden, se pierden por completo Y la aldea siempre se queda completamente vacía Y yo me quedo aquí solo Me da a mí que algo raro está pasando aquí Así que estoy intentando observar dentro de la casa de Mauricio Si hay movimientos extraños Porque antes he visto que Creeper, Abeja y Mauricio Han entrado dentro de esa casa, un momento, tengo una idea Ya está gente, le he robado una poción de invisibilidad a Pablo Vamos a tirárnosla y ahora somos 100% invisibles Vamos a intentar acercarnos lentamente Sin que se den cuenta de dónde estamos Oh mira, ahí están, ahí están, están saliendo Muy bien, recordad, tenéis que seguirme Y para nada digáis a Harder dónde estamos ni a dónde vamos, ok Ok colega, ya te sigo Sí, te seguimos Mauricio ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? De eso me acabo de enterar, ¿cómo que no decirle nada a Harder? Un momento, me estoy empezando a enfadar O sea, que el propio Mauricio le está diciendo a los mobs Que se vayan a un lugar secreto sin mí Oh no, no, esto no se va a quedar así, un momento Mauricio se va a enterar, ahora por venganza Voy a robarle todo lo que tenga en esta casa Un momento, ¿esto qué es? Es como una brújula, un momento, estoy escuchando a alguien No, 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 vale, vale, nos tenemos que tirar otra poción de invisibilidad Por aquí, ahí está Vamos abeja colega, ¿cómo te has podido olvidar la brújula? Ay, lo siento, vale, siempre se me olvida A ver, un momentito, vale, tiene que ser aquí Ya tengo la brújula, chicos, ahora voy Un momento Así que esta brújula le sirve para algo Anda, mira, y se han dejado justamente una Perfecto, pues me da a mí que esta me la voy a llevar No sé a quién le pertenecerá a esta brújula, pero no me importa nada Vale, creo que ahora vamos a tener que seguirla Y puede ser que esta brújula nos dirija al lugar secreto donde se encuentran los mobs Vale, parece ser que la brújula apunta hacia la izquierda Que raro, les he visto caminar hacia la derecha Pero bueno, a lo mejor la han hecho para distraer a la gente Y que así nadie se puede acercar Bueno, en realidad solamente quieren distraerme a mí Pero da igual, venga Vamos a ir hacia las montañas ¿Qué? ¿No? ¿Un momento? ¿Qué? ¿Por qué esta brújula de repente está apuntada hacia allí? Ay, bueno, no me entero, vale Pues vamos a ir por esta dirección Hermano, literalmente llevo media hora buscándolos Oh, oh, no, espera, ahí están, ahí están A ver qué dicen Muy bien, chicos, tener cuidado, vale Que nadie os vea ¡Eh, Pablo, abre la puerta! ¿Eh, cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una entrada secreta? ¿What? ¿Un momento están entrando todos? Y no, ahora no se va a cerrar, ¿no? El momento voy a acercarme ¿Qué? Acaban de cerrar la puerta secreta delante mía Vale, vale, por lo menos no se han enterado que estoy yo por aquí Vale, entonces tiene que haber algún botón o algo, ¿verdad? Para poder entrar No me lo puedo creer ¿Cómo pueden tener un sitio secreto sin decirme nada? ¡Qué clase de amigos somos! Y yo que pensaba que podía confiar en ellos ¡Ah, no me lo puedo creer! Pues nada, voy a tener que entrar sí o sí A ver, ¿dónde hay un botón? Venga, botoncito, botoncito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero buscarte, por favor Quiero entrar en esta maldita base Oh, venga ¿Os habías escuchado algo fuera? ¡Oh, no, no! ¡Que vienen, que vienen! A ver, a ver, necesito esconderme ¿Dónde lo hago? Vale, vale, aquí, 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 aquí Aquí no me verán ¡Oh, espera, tengo una idea! Voy a pillar esta grabadora que he cogido de mi casa Y voy a intentar grabar la voz de Mauricio A ver, vamos a esperarnos con cuidado Vale, le voy a dar a grabar Oye, Pablo, abre la puerta de una vez Vale, vale, dejamos de grabar, perfecto Vale, nos escondemos Aquí está, aquí está, perfecto A ver, maldita sea ¿A quién has ido? ¿Quién está por ahí? Vaya, parece ser que no hay nadie ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Qué? No, nada, nada Me había parecido escuchar la voz de Hardware Oh, sí, tanto que la has escuchado, Mauricio Ok, vale Ya tenemos la voz de Mauricio grabada Y parece ser que Pablo es el que está escondido ahí Que va accionando la palanca Por lo cual me da a mí que no vamos a poder entrar de ninguna forma Así que voy a esperar a que caiga la noche Y voy a volver al día para recoger unas cuantas pociones de invisibilidad Y así nos infiltraremos cuando Mauricio se vaya Para que una vez que se vaya podremos utilizar esta grabadora Para poner su audio de voz Y así hacer que Pablo nos abra la puerta Pero tenemos que darnos prisa Ya estamos por la tarde Y seguramente se vaya a hacer de noche muy rápidamente Así que no tenemos tiempo que perder Tres horas más tarde Muy bien, gente, ya está Ya he conseguido bastantes pociones Y algunos cuantos vasos de leche Para así quitarme los efectos de la poción Oye, oye, me ha parecido escuchar un pistón Vale, vale, vamos a escondernos por aquí No, no, mejor por este lado Mejor por este lado Vamos, vamos, vamos Antes de que se den cuenta Aquí está, aquí está, perfecto Muy bien, chicos Recordad Nosotros vamos a llegar a casa Y Pablo, ten mucho cuidado Que nadie se acerque Sobre todo Hardware Ok, Mauricio Cierro la puerta Muy bien Ya parece que se han ido Así que tenemos vía libre Muy bien Ahora vamos a ponernos al lado del árbol Vamos a tirarnos una poción de invisibilidad Y vamos a activar el aparato Aunque para poder activar el sonido Tenemos que escondernos en alguna parte Creo que aquí estaría perfecto Así que activamos el sonido Oye, Pablo Abre la puerta de una vez ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Mauricio estás ahí? Oye, Mauricio Pero no decías que te ibas ya ¿Eh? ¿Oye? ¿Oye? ¿Mauricio? Oye, Mauricio ¿Eh? ¿Dónde estás? Vale, vale Ahora nos metemos rápidamente Y no se ha dado cuenta Perfecto ¿Qué? What the fuck Y este sitio parece como un club secreto O algo así Y como aquí están todos los aldeanos de la aldea Y además algunos bobs extra ¿Pero qué? No puede ser Incluso tienen una habitación debajo y todo Un sitio de encantamientos No puede ser Eso siempre se lo ha pedido a Mauricio Llevo como tres años Pidiéndole una maldita mesa de encantamientos Y nunca me la han dado De repente la tienen metida en esta casa secreta No puede ser Me siento, me siento traicionado por todos lados No me lo puedo creer Vale, vale Vaya Parece ser que ahora de repente Todos sois unos traicioneros de mierda ¿No? Pues vale Voy a aprovechar que no me ven Y voy a escapar de aquí Pues no entiendo chicos Pensaba que había venido Mauricio Bueno, voy a volver a cerrar la puerta Para que no entre harde ¿Qué? No, no, no Vale, tenemos que escapar Vamos, corre, corre, corre Uh, uh, vale Vale, uh Menos mal, vale Nos ha dado tiempo Muy bien Pues ahora que ya sabemos lo que tienen oculto Estos malditos mobs de mierda Vamos a encargarnos de buscar una buena venganza Ahora vamos a volver a la aldea Y voy a utilizar unas cositas que tengo escondidas Cinco horas más tarde Ah, siempre se me olvida que esa base secreta Está demasiado lejos de la aldea Ay, Dios, estoy cansadísimo Pero bueno, tengo una misión que cumplir Viendo que han montado una base secreta Sin avisarme para nada Me da a mí que si yo no puedo entrar a esa base Nadie lo hará Y para eso ya sabes lo que vamos a hacer Dentro de este cofre tengo unas cositas muy interesantes La TNT es lo típico Pero además esta vez tengo unos cuantos bazookas No preguntéis de dónde los he sacado Son un pequeño regalito que me hicieron Y aquí tenemos el pedazo de mechero Nos va a servir todo muchísimo Y cuando utilice esto Nadie se esperará lo que le voy a hacer a su base secreta Eh, ¿qué? ¿Cómo? Eh, hola, hola ¿Hay alguien detrás de la puerta? Ey, Jardez, soy yo ¿Me puedes abrir? Vaya, sí que es Mauricio Eh, vamos a actuar como que no sabemos nada Hola, Mauricio ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Pues sí, Jardez Hace como unos días que no nos vemos Ah, sí ¿Y por qué habrá sido? ¿Dónde has estado últimamente? Yo he estado haciendo unas cuantas cositas Ah, ¿con qué unas cuantas cositas, eh? Eh, sí, Jardez ¿Por qué me miras tan de cerca? Parece que me quieras dar un beso ¿Qué? No, 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 hombre No, no me refiero O sea, bueno, da igual La cosa es que es muy raro Que no nos hayamos visto en tanto tiempo Ya sabes Si necesitas cualquier cosa de mí Me lo puedes decir Cualquier cosa Eh, sí, sí, Jardez Ya lo tengo súper pendiente Tranquilo ¿Seguro, Mauricio? ¿Seguro que me contarías cualquier cosa? Jardez, me ofende Que piensas que no te contaría absolutamente nada Entre los otros no hay secretos Ya sabes No, no, sí, sí No, sí, sí, sí Te creo, claro, por supuesto ¿Qué pasa, Jardez? Parece que tienes como una lagrimita en la cara ¿Qué? No, 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 no No tengo ninguna lágrima No, no, no Da igual, da igual Pasemos de esto Eh, una cosa Escuchado que Almudena Necesita un poquito de ayuda en la iglesia ¿Por qué no vas a ayudarla? Eh, sí, claro, Jardez ¿Pero te pasa algo? ¿Qué? No, no A mí no me pasa nada ¿Qué me va a pasar? ¡Nada! ¡No me pasa nada! Eh, vale Ok, entendido Jardez Bueno, me voy a ayudar a Almudena Eh, luego nos vemos Sí, sí Luego nos vemos, Mauricio ¡No me puedo creer que me haya mentido! Y eso que Mauricio Era como un padre para mí No, no, no Se acabó ¿Cómo se atreven mis amigos más cercanos Mentirme y abandonarme? ¡Oh, ya está! Se acabó Voy a reventar por completo su base Se van a arrepentir de no haberme dicho nada Y ya está Como he dicho antes Si yo no puedo entrar a esa base Nadie entrará Un momento está, Pablo De nuevo, muchas gracias a todos Por ayudarnos con la construcción Por favor, vamos a volver a la aldea Con mucho cuidado Y los zombies tener cuidado Que os quemáis Mauricio se va a poner muy contento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que Mauricio se va a poner muy contento? O sea, que encima Mauricio es el que lleva todo este plan ¡Ay, mi pobre corazón! ¡Se destruyen mil pedazos! Y como mi corazón se ha destruido También voy a destruir ¡Esta maldita base! ¡Ya está! Se acabó Venga, voy a quitar esta mierda Este constructor de mierda ¡Hala, pam! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Ya no tenéis circuito de restos, no? ¡Ay, qué pena! Parece ser que todo va a ser destruido ¡Oh, mira! Aquí tenéis el resto ¿Verdad? Pues ya está Ya no tenéis puerta Pongo unas cuantas teletes por aquí Las explotamos Y ahora ¿Qué pasa? Un, dos, tres Y ya no tenéis circuito ¡Oh, qué gustazo! Pero todavía nos queda mucha base que destruir ¡Se va a enterar! Esta entrada secreta que has de ver Tú dónde nos llevaba Venga, todo esto ¡Afuera! Luego unas cuantas teletes más por aquí ¡Pimpana! ¡Hasta luego! Y la maldita mesa de encantamientos Me la llevo, la verdad Que esta sí que la quiero ¡Oh, sí! Magia para mis ojos ¡Absolutamente nada! Lo siento, Mauricio Pero si no has compartido conmigo este secreto ¡Ya no vas a compartir nada! Adiós Vale, vale Ya estoy calmado Bueno, ahora ya puedo volver a casita ¡Ah! ¡Joder, me cago en tu madre! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Cómo que qué he hecho yo? Lo primero de todo Vosotros no me habéis contado absolutamente nada de esto Yo pensaba que erais mis amigos Y de repente os construís una pequeña base O un club o algo así raro Para vosotros solos Y a mí no me decís nada De verdad, no tengo palabras para definir lo desalmado que ha sido esto por vuestra parte ¡Jardez, cállate la boca un rato! ¡Que me calle, Mauricio! ¡Que me calle! ¿Por qué debería callarme? ¡Porque esa casa era para ti, imbécil! ¡No me vengas con excusas ahora! ¿Cómo que esa base iba a ser para mí? ¡Jardez, calabaza inútil! Esa base te la íbamos a regalar mañana ¡Porque era tu cumpleaños! ¡Ah! ¡Ah! Pues... Habría sido bueno saberlo antes, claro ¡No! ¡Sí! Habría sido bueno saberlo antes De no ser que era una maldita sorpresa ¡Ah! ¡Vaya! Esto se va a quedar... ¡Ay! Oye, la mesa de encantamientos era muy bonita, la verdad ¡No! ¡Sí, sí! Mira, Jardez, me vas a escuchar atentamente ¿Qué te pasa, Mauricio? ¿Por qué estás enfadado? ¡Jardez, pedazo de inútil! Ahora mismo nos vas a ayudar a reconstruir toda tu maldita base ¡No quiero escucharte quejarte en ningún momento de todo lo que vas a trabajar! Vale, 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 entendido ¿Seguro lo has entendido? ¡Sí, Mauricio, sí, lo he entendido, vale! Muy bien, perfecto Venga, vamos a trabajar ¡Y no quiero escuchar ni una queja! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! 27 horas más tarde 1 y 2 ¡Ah, Mauricio, de verdad, ya estoy cansado! Pues perfecto, Jardez, disfruta de tu casa ¿Qué? ¿Cómo? Pero, pero, pero ya está Sí, Jardez, ya has terminado ¡Feliz cumpleaños! Aquí tienes tu casa ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Es verdad que acabo de tener una nueva casa! ¡Vamos! ¡Uy, encima con mi mesa de encantamientos y todo! Muchas gracias por ver el vídeo aquí a la izquierda y a la derecha Tienes vídeos que pueden que te interesen Muchas gracias, adiós